Hola que tal, pues ya empieza a hacer hambre, así que vamos a preparar esto Tenemos cocino de pavo Pues, no se que sea, como se le llaman esos paris de pavo Y estos como chichitas, pero son de pavo Y vamos a hacer huevo, ok, pues vamos a disfrutar, así que seguir cocinando aquí Aprovecho, bye bye Ok, ya están listos Y aunque parezcan iguales, cada quien va a prepararlos de manera que le guste Con ranch, con queso Y a mi me gusta con mi nacho cheese, mi favorito Así que, ahora a disfrutar Buen apetito Bye bye